¿Eso piensas? Nosotros ya no estamos juntos. Pero es que yo te lo quiero explicar porque para mí es importante. Pero yo no me quiero interponer. Pero es que no te interpones en nada. Ahora no me interesa. Igual nosotros no podemos estar juntos. Pia, escúchame, por favor. Mira, no nos hagamos más daño. Yo creo que es mejor que cada uno siga con su camino. ¿Eso quieres? Vale. Que cada uno siga su camino. Yo quería hablar contigo e intentar explicártelo. Hacerte lo que siento. Pero es verdad. Tú y yo ya no estamos juntos. Y yo ya no estamos juntos. Gracias. ¡Gracias!